Aparte, tú eres una película, pues yo creo que la icónica que te lanzó a la fama, ¿no? Sí, sí, es la película que me lanzó a la fama. Y hay una parte donde se enamoran tanto que, pues bueno, van a tener relaciones, ese es el amor. Sí. Ahí tú ya sabías todo esto, ¿cómo fue esa situación? No, yo no sabía, yo no había vivido en mi vida personal nada así. O sea, había dado besos y ese tipo de cosas, pero no nada más. Nunca había estado con un hombre. Nunca había estado con un hombre, nunca, o sea, nunca había tenido un momento como en la película, de quitarme la ropa, o sea, nada. Entonces para mí fue muy fuerte porque cuando estaba haciendo la película, obviamente mis papás sabían, porque leyeron el guión, qué es lo que iba a hacer y todo el rollo. Pero como en mi casa no se habla mucho de sexo, entonces era como de, ¿cómo le voy a hacer? Y me acuerdo que vi películas, pero películas, ¿no? O sea, nada. Nada pornográfico. No, para nada, porque no era necesario, pero vi películas así de, ah, le tengo que hacer así, le tengo que hacer así, o sea, como que así pensando, ¿no? No, 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 no Gracias.